A un año exacto de haber tomado las riendas del municipio de Jilotepec, Jesús Sánchez García, presidente municipal constitucional de esta demarcación del norte del Estado de México, en conjunción con el Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Cedipiem, firmaron el convenio mediante el cual 40 funcionarios públicos municipales apadrinarán al mismo número de niños indígenas de entre 5 y 15 años con una aportación de 300 pesos mensuales por niño, a la que se sumará una cantidad igual por parte del gobierno del Estado. En el acto, que contó con la participación de diversas personalidades, entre las que destacan Filiberto Cortés Ramírez, Coordinador Regional de Conservación Ecológica, Apolinar Escobedo Ildefonso, vocal ejecutivo del Cedipiem, así como regidores y directores de la administración municipal, Jesús Sánchez García manifestó la importancia de este programa que apoya a los que menos tienen y abundó. Vamos a, sobre todo, apoyar a estos niños y a padrinarlos con el apoyo de cada uno de nosotros, considerando que el ayuntamiento están aquí presentes, para que se lleve a cabo este programa que el señor gobernador ha llegado a buen término, no nada más aquí en el Congreso de México, sino en todo el Estado de México. Cabe señalar que la meta para el presente ciclo escolar es alcanzar a 5.000 niños indígenas beneficiados con este programa, que consiste en la aportación de 600 pesos, con la cual se entregará una despensa mensual, así como un uniforme escolar y una mochila para útiles. En Jilotepec se beneficiarán 40 niños indígenas, 20 de la comunidad de Ximujay y 20 más de San Lorenzo, Nenamicoyan. Al hacer uso de la palabra, Apolinar Escobedo Ildefonso expresó que si bien la aportación económica es importante para cada niño, sin duda lo será más el hecho de que cada funcionario entregue personalmente la despensa, así como los implementos escolares. Luego, concluyó su intervención al decir... Yo les quiero agradecer a todos, a todos su participación, de verdad los felicito, les agradezco al nombre del gobierno del Estado, su incorporación y felicitar a nuestro presidente por esta gran oportunidad que la vida nos da de servirle a quienes menos tienen. Por ahí el alaje de la vida popular dice que el que no vino a servir no sirve para vivir. Aquí en Jilotepec nos están dando la muestra de que tienen voluntad de servir al próximo. Jilotepec. Jilotepec.